Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a analizar las diferencias entre el asma y el enfisema, es decir, entre una enfermedad respiratoria obstructiva y una enfermedad respiratoria restrictiva. Vamos a empezar analizando la espirometría, los valores de volúmenes y capacidades pulmonares en una situación normal frente a estas dos patologías y después nos meteremos en los mecanismos fisiológicos que explican estos resultados. Entonces voy a representar en un primer momento la espirometría de una persona sana. Sabéis que la espirometría comienza con una inhalación y exhalación pausada, que se representaría así, tras la cual se le pide a la persona que realice una inhalación profunda seguida de una exhalación máxima en el menor tiempo posible. Este sería el aspecto de una espirometría en una persona saludable y los valores que encontraríamos serían volumentidad unos 500 mililitros, esto que veis aquí, inhalación, exhalación, 500 mililitros, un volumen de reserva expiratorio en torno a los 1500, voy a poner ya los valores, es todo mililitros, sería de aquí a aquí, es lo máximo que puedo expirar en una exhalación forzada. De volumen de reserva inspiratorio podemos llegar a los 3000 mililitros, sería esto de aquí, ¿vale? Veis que llega hasta nuestra máxima capacidad pulmonar, que son 6000, 6 litros. El volumen residual sería de un litro, este volumen residual es el que nunca podemos perder, el que se mantiene en los pulmones gracias a esa presión intrapleural. Y la capacidad vital forzada, que en este caso serían 5000, 5 litros, es la suma del volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio, es decir, es la máxima cantidad de aire que puedo movilizar en una respiración profunda. Añadimos además el valor de FEV, que en este caso sería en torno, bueno, sería normalmente del 80%, 80% serían unos 4000 mililitros, 4 litros, ¿no? Que es el máximo volumen que puedo expirar en un segundo. Comentar que los valores que estoy utilizando esta vez pertenecen al simulador FisioX de Pearson, por lo que veréis que son algo diferentes a valores que he utilizado en otro vídeo en el que usaba otros valores de referencia. Con estos nos es suficiente para poder valorar las diferencias entre las espirometrías en diferentes situaciones. Vamos a representar ahora lo que sucedería en una persona con enfisema. El enfisema es una degradación, un deterioro de tejido pulmonar. Entonces, la espirometría de los pacientes tiene el siguiente aspecto. Como veis en esta espirometría, ya en la situación de reposo podemos observar diferencias. La inhalación es igual que la inhalación en la persona normal, se intuye que se inspira en 500 mililitros y en el mismo tiempo. Sin embargo, la exhalación pausada, aunque sí que es capaz de exhalar todo el aire, parece que se toma más tiempo para hacerlo, es más prolongada. Otra cosa que podemos ver en la respiración pausada es que partimos ya de un volumen mayor en el interior de los alvéolos. Cuando hacemos la inhalación profunda, vemos que sí que vamos a llegar hasta el máximo de nuestra capacidad, pero luego la exhalación no consigue eliminar todo el volumen de reserva expiratorio que se hace de manera normal. Si pasamos la gráfica a los datos, para verlo más fácilmente, tenemos en el enfisema un volumen tidal de 500, es igual, volumen de reserva expiratorio se reduce a la mitad, 750, vemos esto frente a esto, el volumen de reserva expiratorio es de 2.000, lo que vemos aquí, llegamos hasta los 6.000 máximo, el volumen residual en este caso aumenta mucho, va a ser el volumen de reserva que teníamos antes, el volumen residual, perdón, que teníamos antes sumado a los volúmenes de reserva que ahora no somos capaces de utilizar por el enfisema y van a ser 2.750, la capacidad vital forzada que es la suma de esto van a ser 3.250 mililitros, la capacidad total no varía y la FEP1 se va a quedar en el 50%, es decir, en el primer segundo solamente soy capaz de expulsar la mitad del aire que habíamos inhalado de manera forzada en esa exhalación máxima. A destacar por tanto aquí el gran aumento del volumen residual, ese volumen residual sumado a este volumen de reserva expiratorio es lo que ya habíamos observado aquí, esta persona comienza a inhalar, a rellenar sus pulmones con unos pulmones más llenos que contienen una mayor cantidad de aire porque el problema que tiene el enfisema es un problema de retroceso elástico. Antes de continuar con el asma de hecho vamos a representar aquí lo que sería un pulmón con enfisema. Recordar que en esta patología no tenemos ningún problema en las vías aéreas, el problema va a ser una degradación del tejido pulmonar que voy a representar así, esto representaría un pulmón con enfisema en el que muchos de los alveolos se han ido degradando y en lugar de tener pequeños sacos vamos a tener como grandes sacos alveolares. ¿Cuál es el problema de esto? Este pulmón va a tener una mayor distensibilidad, sin embargo tiene una menor elastancia o un menor retroceso elástico. El problema lo tiene a la hora de expulsar el aire durante la exhalación. Habíamos estudiado a través de esta gráfica en la que representábamos la presión transpulmonar frente al cambio de volumen de los pulmones, tendría esta gráfica, ¿no? Se produce una distensibilidad normal, sería aquella en la que tenemos cierto incremento de volumen en relación con este incremento de presión transpulmonar. Normalmente llenamos 500 mililitros con una presión, un cambio de presión de 2,5 centímetros de agua. Entonces en un pulmón con enfisema en cambio la gráfica era así, teníamos una mayor distensibilidad, mayor distensibilidad, ¿por qué? Porque necesitó hacer menor presión para conseguir este aumento de volumen, lo hacemos con menor presión, aumenta la distensibilidad, pero recordar que la distensibilidad es el contrario que la elastancia, entonces aquí nos disminuía la elastancia. Y creo que aquí podemos ver claramente cuál es el problema. Al disminuir este retroceso elástico, al hacer peor este retroceso elástico, estamos aumentando, aumentamos aquí el volumen residual, aunque disminuimos el volumen de reserva respiratoria, aumentamos tanto el residual que de partida, este pulmón está más lleno. Y ahora más adelante veremos este aumento de volumen residual, qué consecuencias va a tener sobre la difusión de los gases o más que la difusión, la composición de gases en los alveolos y por tanto luego en mi sangre arterial. Fijaos que aunque este pulmón tiene una mayor distensibilidad, el volumen de reserva inspiratorio no puede aumentar porque no podemos pasar de nuestra capacidad pulmonar, del aire que nos cabe en los pulmones, en la caja torácica. Por tanto, como no podemos pasar de 6.000, pero hemos partido de un pulmón más lleno, pues vamos a tener un volumen de reserva inspiratorio sólo de 2.000, de 2 litros frente a 3 que podíamos tener antes. Lo digo porque de cara a poder inhalar más aire para renovar este volumen residual que tenemos en el pulmón, pues a pesar de esa mayor distensibilidad, como os digo, no va a ser posible porque todo lo que llenemos luego nos va a costar, vamos a tener problemas para exhalarlo, quedándonos cada vez con aire más sucio en los pulmones. Vamos a representar ahora el asma. Recordaros que el asma es una enfermedad obstructiva en el que se va a producir una reacción inflamatoria que afecta a los bronquiolos por la llegada de células del sistema inmune, que liberan moléculas como las citoquinas, leucotrienos u otras moléculas broncoconstrictoras como la histamina. Entonces es una mezcla de reacción inflamatoria con una broncoconstricción, es decir, contracción del músculo liso que rodea a los bronquiolos. Bueno, pues si representamos la espirometría de un paciente con asma sería la siguiente. Bueno, de nuevo vemos que en el asma hay diferencias. Hay diferencia, bueno aquí se me ha ido un poquito, eso estaría más bajo, hay diferencias ya en la respiración pausada. La respiración pausada también parte de un pulmón con un mayor volumen de aire que el sano, como veis, y parece que es más prolongada tanto la inhalación como la exhalación. Cuando pasamos esto a valores vemos que además el volumen tibital se ha reducido, en este caso se reduce a 300 mililitros utilizando, como digo, este simulador. Cuando hacemos la inhalación profunda vamos a ver que el volumen residual sigue reducido como de enfisema a la mitad. Hay un problema para exhalar el aire. El volumen de resina inspiratoria en cambio alcanza los 2.700, es decir, este pulmón sí que va a tener una mayor reserva inspiratoria, aunque vemos también porque la curva está más tumbada que las anteriores que va a tomarse más tiempo, que va a ser más prolongada esa fase de inhalación profunda. El volumen residual, por tanto, al tener reducido los volúmenes de reserva, expiratorios e inspiratorios, está aumentado. Está, en este caso, en 2.250. Como veis, también destacamos que está muy aumentado el volumen residual. La capacidad vital forzada, en este caso, que sería la suma de los tres, va a ser 3.750. Capacidad total, como veis, no varía nunca. Y, en este caso, hay una bajada todavía mayor de la FEP1, es decir, tras una inhalación profunda somos capaces de expulsar en el primer segundo solo un 40% de nuestra capacidad vital forzada. Destaco también esto porque esta bajada tan pronunciada de la FEP es un parámetro esencial para diagnosticar una enfermedad obstructiva. Por lo tanto, tenemos afectado, en este caso, vamos a señalarlo también, el volumen corriente, algo que no pasa en la enfermedad restrictiva, un aumento muy importante del volumen residual y una necesidad de mayor tiempo necesario para hacer esta inhalación y, sobre todo, esta exhalación profunda. Vamos a ver ahora el porqué de esto. Fijaos, además, lo señalo también porque también es una diferencia importante, que el volumen de reserva inspiratorio, a pesar de que el corriente está muy tocado, digamos, luego cuando forzamos el asmático parece que sí que consigue remontar y tener un valor de reserva inspiratorio muy alto. Vale, entonces vamos a representar ahora la explicación fisiológica que explica estos valores del asma, del asmático. Entonces, en este caso, el problema es de las vías aéreas. Las vías aéreas vamos a representar que los bronquiolos, bronquios, bronquiolos, están reducidos. El pulmón, en cambio, está sano. Es un problema de aumento de la resistencia de las vías aéreas, o lo que es lo mismo, una disminución del diámetro. Entonces, como ya podéis intuir, un aumento de la resistencia va a generar una disminución del flujo aéreo. Pero, claro, esto afecta tanto a la inhalación como a la exhalación. El aire tiene que pasar por aquí, tanto para entrar como para salir. Entonces, eso explicaría que en una respiración pausada sí que tengamos afectado el volumen corriente. Recordar que en el enfisema no lo teníamos afectado. Se tomaba más tiempo para la exhalación, pero el volumen que conseguía era el mismo, porque la distensibilidad era buena, le permitía hacer buena inhalación, y aunque tiene problemas para el retroceso, en la respiración normal consigue hacerlo. Aquí, en cambio, ya está tocada el volumen corriente. ¿Qué pasa entonces ahora en la inspiración e exhalación forzadas? ¿Por qué conseguimos tener un buen volumen de reexhalación inspiratorio, pero seguimos fallando en la exhalación? Bueno, lo que va a ocurrir es que durante la inhalación profunda, el propio aumento del volumen de los pulmones ayuda a dilatar la vía aérea. Si represento, vamos a poner en azul, tendríamos representado un bronquiolo, en naranjita, os voy a poner los alveolos. Estos serían los alveolos que están rodeando, toda la masa alveolar está rodeando bronquiolos. Esto recordaros que lo tenéis explicado ya en un vídeo en el que me centro en las vías aéreas. Entonces, durante la inhalación profunda, lo que tengo es una bajada de presión en los alveolos que me lleva a un aumento de volumen. Estamos aumentando el volumen. Esto va a ayudar a distendir o a extender, a estirar, porque tengo unos anclajes mecánicos, unos filamentos, anclando los bronquiolos de manera que ayuda a dilatar. Aunque esta vía aérea hemos quedado que está estrechada, porque tiene un problema de bromoconstricción, de inflamación, de acumulación de moco, por cualquiera de las razones, ese aumento de volumen, como digo, ayuda a estirar. Entonces, este es el motivo por lo que durante la inspiración profunda, en la inspiración forzada o profunda, puedo aumentar ese volumen inspiratorio, llegando a un volumen bastante elevado. Sin embargo, durante la exhalación ocurre todo lo contrario. Durante la exhalación, en cambio, lo que hacemos es aumentar la presión, aquí, en la exhalación, aumentaríamos la presión, generando una fuerza hacia el interior del bronquiolo. Aumentamos la presión para reducir el volumen y esto, como digo, comprime aún más los alveolos, los bronquiolos. Igual que al llenar los pulmones, hemos ayudado a estirar, a dilatar ese bronquiolo y eso ha facilitado el flujo aéreo, pasando por encima de esa broncoconstricción. En el caso de la exhalación es todo lo contrario. Todavía comprimimos más los bronquiolos. Entonces, esta sería la explicación de que en el asma también tengamos un aumento del volumen residual sumado al volumen de reserva aspiratorio que se ha reducido, pero nos ha generado un aumento muy importante del volumen residual porque tenemos, como digo, un mayor problema en la exhalación que la inhalación. Es importante que entendamos estas diferencias. Aquí no tengo problemas de distensibilidad ni de retroceso elástico, el problema es de la vía aérea. Al ser de la vía aérea, deberíamos intuir que es lo mismo, es igual de difícil entrar que salir. Para el aire sería igual de difícil. Sin embargo, cuando hago la inhalación y la exhalación forzada, la inhalación forzada consigue vencer esta obstrucción, la exhalación forzada, todo lo contrario, se agrava. Este paciente va a tener una sensación de disnea, de falta de aire, sumado a que se escuchan unos pitidos, las sibilancias, y normalmente se asocia también con tos, que es como un reflejo para intentar expulsar expulsar a mayor velocidad ese aire. De hecho, este problema de exhalación de las enfermedades obstructivas se ven muy bien reflejadas en la FEV1. Por eso, esta FEV se utiliza para discriminar una enfermedad obstructiva de una restrictiva. Es verdad que en los datos que nos da este simulador, las diferencias no son tan grandes y podría ser un problema para los que no somos expertos en la materia, pero deciros que siempre bajadas importantes de la FEV están más asociadas a este problema en la obstrucción, en la vía aérea. Y nada, para terminar, ¿cómo se ve reflejado esto en la composición de gases, ya no solo de los pulmones, sino de las arterias? En ambos casos, lo que tenemos en los alveolos es un aumento muy importante del volumen residual, el volumen que no vamos a ser capaces de expulsar a través de la exhalación profunda sumado a lo que de base nunca se puede expulsar. Aunque me ha disminuido el volumen de reserva expiratorio, pues algo nos queda. Y esto se va a mezclar con el aire limpio que nos llega. Recordad que de 500 mililitros serían 350 porque 150 es del espacio muerto. Entonces, en el paciente con enfisema en el enfisema me llegarían 350 limpios, pero en el asma, en una exhalación normal, me llegan 300, que le quito 150, son 150. Si yo aquí represento el caso del asmático, están entrando solo 150 mililitros de aire limpio, que se están sumando a 2.000, ¿cuánto era? 2.250, 2.250 de aire ya viciado, aire que ya está enriquecido en CO2 y que ha perdido oxígeno. A lo que me va a llevar esto es a que dentro de los alveolos voy a tener una disminución en la presión parcial de oxígeno y un aumento en la presión parcial de CO2. Esto, cuando tenga que hacer el intercambio, la difusión con la circulación pulmonar, pues lo que voy a tener aquí obviamente es un descenso de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la de CO2. Es decir, en cualquiera de estas situaciones vamos a llegar a una hipoxemia o hipoxia y a una hipercambia. En ambos casos la consecuencia será que los quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales estarán detectando estos cambios en los niveles de gases y estarán activando el centro respiratorio en el bulborraquídeo, aumentando nuestra ventilación. Otra cosa es que por mucho que aumentemos la frecuencia respiratoria, que esto nos llevase, voy a poner aquí, pero esto nos llevaría, como he dicho, a activación de quimios y a la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Bueno, pues por mucho que esto pase, si seguimos teniendo esta obstrucción o si seguimos teniendo el enfisema, el sistema solo no podría compensarlo. En el caso de los pacientes con enfisema van a requerir un aporte de oxígeno extra y en el caso del asmático lo que utilizaríamos sería un inhalador con un agente beta-2 adrenérgico. Si aquí ponemos, si aquí ponemos, como digo, un agente análogo, agonista a los receptores beta-2 adrenérgicos, van a llevar inmediatamente al aumento del diámetro de la vía aérea. Van a dilatar estos bronquiolos porque producen la relajación del músculo liso que los rodea. Es otro dato importante si a un paciente que tiene problemas respiratorios le administras un inhalador y se pasan todos los síntomas podríamos decir que tiene una broncoconstrición o que es un paciente asmático. Cuando le suministramos el inhalador todos los parámetros de aquí volverían a la normalidad, volveríamos a 500 de volumen corriente, a 1500 de volumen de reserva respiratorio, el único que se mantiene un poco cambiado sería el volumen residual y el volumen de reserva inspiratorio que quedaría en 2800 y este quedaría en 1200, hay como unos 200 mililitros que vamos a tardar varias inhalaciones y exhalaciones en poder recuperar los valores normales. Bueno, esto es todo, espero que el análisis de estas dos patologías por otro lado bastante comunes nos ayuden a entender sobre todo la fisiología de la mecánica respiratoria. Un saludo.